Antes de comenzar, quiero pedirles por favor que aprobemos el teatro, que vamos a ver una hora y le daremos a favor que apaguemos los teléfonos. Esto es importante por respecto a los artistas, por respecto al resto de las personas que tenemos en el teatro, a ver el teatro, a ver el teatro, a ver el teatro y en términos generales para evitar salir de la magia del teatro, evitar salir de este mundo maravilloso como el teatro y quizás eso nos puede dejar que lo reposo. También pedimos que en caso de que el teléfono no esté apagado, por favor no lo saquemos porque la luz puede molestar a las personas que están al lado o a las personas que están atrás y nos pueden sacar de la magia del teatro. Podemos sacar o salir de esta realidad. Acá como un espacio en nuestra vida podemos estar en la ideología, en el ingreso, en el ingresos, en el ingresos de la magia del teatro. Entonces disfrutamos de este mundo. Les cuento de qué se trata Teatro Muestras. Teatro Muestras es un festival curado de producciones independientes. Y esta es una cierta dimensión. Es un festival que busca no solamente presentar todas las propuestas o las mejores o las más respectivas del año, a través de un solo festival de los 6 de diciembre, sino que también cumple una segunda finalidad que es la de conversar sobre teatro. Es decir, los invitamos a quedarse después de las obras. Esto aquí es retomar una antigua costumbre del teatro ruso, en la que después de las obras la gente se quedaba y conversaba un poco sobre el teatro, trataba de entender un poco lo que era sobre el teatro. Y vamos a tener el gusto de tener a dos grandes actrices. Fue una oportunidad muy agradable para todos poder conversar con ellas. Preguntar todo en un espacio académico en el cual sea inalcanzable. Más bien buscamos conversar de una forma amena, sin palabras demasiado profundas. Más bien un espacio de diálogo. Antes de hablar sobre la obra y de presentar y hablar sobre las actrices, quiero invitarlos también al resto de las obras, explicarles cómo funciona. Tenemos cuatro temporadas. La primera temporada es drama-comedia. Esta vez vamos a iniciar una comedia con la obra Suérez de Rubén Cuegos y Tres de Bustamante. Vamos a tener el 5 de diciembre, es decir, mañana, vamos a tener una obra de drama que es Déjame vivir de mínimo intro. Esto es muy interesante lo que vamos a ver mañana porque normalmente el intro se lo asocia a compomedia, se lo suele asociar a compomedia, pero vamos a tratar de llegar hacia el drama. Y eso es un gran desafío. El día de mañana el público va a intervenir, va a participar de las ideas y los grupos de teatro tienen el reto de poder ejecutar una obra de drama. Pero como les repito, en este momento vamos a tratarnos al gran dilema, más que yo, a las votaciones, al director Fabricio Mantilla y a Diego de Quiroz, les va a tocar enfrentarse a la posibilidad de hacer un drama, de hacer una tragedia posiblemente. Y vamos a terminar el primer ciclo con el día 7 de diciembre, un hombre muerto a contrapiesa. Una dirección es desde Aaron Nave. Todos los días son en este espacio a las 7 de la noche. Vamos a entrar luego el día 7 de diciembre, si se dan cuenta, vamos en corrido, 4, 5, 6, vamos a pasar el 7 de diciembre, con la segunda temporada de teatro experimental y vamos a tener un especial reclamo. Nos va a acompañar Gerson Quintet en este desafío. Luego vamos a tener el 10 de diciembre la obra otra vez de Fausto. Nos va a acompañar Benicio Fuentes y Andrés Otero, que se encuentran entre el público también. Muchas gracias por venir a esta intervención, deben ser parte de este festival. Sin duda están requisiendo este festival. Y vamos a tener también el día 11 de diciembre con el Real Edmibus, con Luis Fernando García. Pasamos a la tercera temporada, que es Comedia. La obra se llama Tu Madre. Estamos en Comedia, entrando con Pedro Ortiz, de Pedro Ortiz Junior, el hijo de Pedro Ortiz, y con Gino Freire, ¿no? El 13 de diciembre tenemos al grupo de Nespol, que se llama el grupo CAS, el grupo que nace como club, y la obra que presenta es el asesinar con el hotel exprés. Luego tenemos el 14 de diciembre, el Pixar Dog Gordo, también con el grupo CAS, y tenemos también un especial de microteatro, con estas dos obras, el día 14, con el viejo Demier danzado. Y tenemos la última temporada, el 17, el 18 y el 19, el 17 vamos a tener un monólogo de Andrea Gavilés, luego el 18 vamos a tener como microteatro call center, luego vamos a tener son obras que duran 5 a 10 minutos cada uno, entonces hacemos pequeños recesos, agarramos cortinas y esperamos una reciente obra. Luego tenemos un especial de un proyecto en el que se está trabajando hoy con Espol, que es teatro basado en las tradiciones, en las tradiciones morales de Ologos, de la gente del sur, que se acaba de ver una ocupación de Ologos, y eso va a ser muy interesante. Se cuentan cuatro historias que pertenecen al patrimonio material del Ecuador, leyendas de Andamal, y van a participar a muchos chicos de colegio. Esos también son 20 minutos. Y luego vamos a terminar el festival el 19 de diciembre con Eduardo Díaz Pico Abel, con Fernando Llega. Toda esta información la pueden encontrar en la página web, que es www.museoarticidad.com o también la pueden encontrar en Facebook Museo Arte y Ciudad, como programa Museo Arte y Ciudad, que encuentra toda la programación del año en temas de arte, en temas de artes escénicas y artes visuales. Como yo les decía, tenemos esta noche el placer de contar con dos actrices maravillosas, de una trayectoria muy amplia. Nos acompaña Pizca Gustamante. Pizca es un parte de Luisa con el Teatro Fundamental Iwaiqui. Tiene una larga trayectoria en teatro y televisión. Quizás muchos recuerden esta serie, como era para Cuarto. Y actualmente trabaja en dos series de televisión. Entre una serie de proyectos teatrales de corta duración están en género de primer teatro. Y nos acompaña también otra gran actriz como Ruth Cuello, fundadora, entre las personas fundadoras, de Fantoche, esta agrupación ya legendaria del Teatro Guayaquileno. Ha sido impulsadora del INFRON en Ecuador, en este formato, que es un formato muy complicado, como la Antíntesis de Teatro, como la Antíntesis de Teatro, como la Antíntesis de Antilla. Y, por supuesto, ha actuado en producciones de largo formato, de formato grande, como la Antíntesis de Teatro. Inició, luego de salir de Fantoche, iniciaba una serie de proyectos personales, como director, como dramaturga. Y también nos acompañó en hacer dos ediciones como la curadora del festival. También participó en un proyecto del municipio de Guayaquil, que es un proyecto que lo llevamos a la Argentina, que lo llevamos también a varios países, que es arte en la metrovía, que es fundamentalmente la socialización de las producciones locales populares en espacios abiertos. Y eso se lo trabajó a través de un proyecto de arte contemporáneo que incluía tanto a los sectores como a las de los zonas. Y esta obra que va a caber va a llegar a la manta. Sin más, no lo dijeron aburrir. Muchas gracias por estar acá. Reciamos un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, hijo! ¡No, no lo dejes acá encerradas! ¡Y se quedan ahí hasta que se arreglen! ¡Ay, amor! Por su culpa. Por mi culpa. La culpa fue tuya. ¡Mira esa! ¡No, no, no! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Hijo de esa señora me quiere matada! ¡Está loca! ¡Te voy diciendo! ¡Está loca! ¡Deje esa tijera! ¡Soy una buena persona! ¡Te baja el mano! Te juro que tengo ganas de matarte, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes qué es esto? Son las tijeras con las que tú quisiste destruirle el vestido de novia a mi hija. ¡Qué feo habla! Yo no se lo quise destruir. Yo se lo quise modificar nada más. ¡Por Dios! Tenía ahí que le salían de la cintura dos alas horribles por los costados. Se las quería quitar. Es que en cualquier momento le mataba abuelo a su hija. Y no solamente eso. La cola. Tremenda cola llena de piedras gigantes. Parecía que caminaba con una cantera atrás. ¡Por Dios! ¡Qué cholo! No, no, no. Momentito, momentito que nada de cholo. Ese vestido lo hizo mi comadre Conchita con mucho amor. Y lo hizo igualito a una revista burda que tenía ella allí. Bueno, burda quedó su hija con ese vestido porque yo soy. Mira, ¿sabes qué? Mejor me caí. ¿Por qué no dices la verdad? Y lo que pasa es que tú no quieres este matrimonio y por supuesto lo quieres impedir como sea. ¿Yo impedir como sea? Por favor. ¿A quién se le ocurrió saludar a los invitados en la puerta de la iglesia? sin conocerlos con golpecitos en la espalda. ¿Qué fue? Qué bueno que han llegado. Ay, bienvenidos. Ay, pasen nomás. Los empujaban para adentro. Por Dios. Ay, son mis invitados. Los González. Los Aguirre no pueden tratarlos así. A ver, yo no sé por qué te alteras. A mí me habían enseñado que cuando vas a un lugar y no conoces a nadie tienes que llegar y saludar. Y yo lo que quería que era como que eran tus amigos aniñados yo quería ser amable como estaba una noche. Tú me pusiste como una loca. Pareces así, María del Barrio. No, perdón, le recuerdo, la del Barrio es usted. Yo soy de su y la de la y prima. Ubíquese. Ah, sí, sí, claro. La del Barrio soy yo. No, no, yo no soy del Barrio. Dí, ¿por qué no dices la verdad? ¿Saben lo que pasa? Que esta mujer no quiere a mi como nuera. ¿Nuera? No era pues la invitada para mi hijo. Escúchame bien. Mi hijo, mi querubí, mi bebé, mi rey, mi sol, mi príncipe, mi bello... Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. No puedo creer cómo eligió a esa. Momentito, momentito, esa tiene el nombre. Pero no tiene apellido. Perdón, 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 bueno, sí, sí, tiene apellido el suyo. Mira, mucha honra. Yo he sido padre y madre para esa muchacha. Bendecida y afortunada. No, no, nada de bendecida y afortunada. Ven, yo trabajé muchísimo para que mi hija estudie. Ay, ella tan linda, tan buena niña, logró terminar su carrera y ahora es una economista. Ay, yo quería que siga estudiando, que saque un doctorado, pero no se fue a fijar en el aliñado de tu hijo, pues. Oiga, agradezca, mi hijo es el mejor partido que hay en la ciudad. El mejor partido. Yo quería que se case con, no sé, con un doctor, un ingeniero, un abogado, un economista como ella. No, ¿cuánto dijo que no tiene ni profesión? ¿Qué es que es un comunitario? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijo? Que tu hijo es un comunitario. Ay, Dios mío, perdona tanta ignorancia. Community manager. Esas profesiones rarísimas que uno no entiende ahora, modernas ahí. Pero yo le dije, mirejita, por Dios, muchacha, no te invitas con ese muchacho que es aliñado, tú no sabes los problemas que vas a tener. Ahí está, empezando por la suegra. Yo por eso, quería que se case solo por decidir. Jamás sobre mi cadáver, sepa usted. Y qué bueno que mi hijo no lo aceptó. Porque somos una familia tradicional. Somos religiosos. No podemos así solamente por... No. Bueno, esa será tu familia porque mi familia es distinta. Hay cosas en las que no cree mi hija y yo, por ejemplo, no creo ni en el cielo ni en el infierno. ¿Qué te ríes? Espera que se case con mi hijo que yo le haré conocer el infierno. Pues yo te lo voy a contar a mi hijo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Que no esté en su barrio! Tranquila. ¡Una broma! ¿Usted no tiene sentido el humor? ¡Por gusto me gusta! ¡Por gusto me gusta! ¡Ay, por favor, Olguita, tranquila! Sarita. ¿Qué? ¿Que me llamo Sarita? Ah, bueno, Sarita, Olguita, viene a ser lo mismo. Los dos son nombres de picantería. Ah, pues, habló la del nombre hermoso. Chichi. ¿Quién se llama Chichi? Es el nombre de perra. ¿Chichi? ¿Dónde está Chichi? ¿Chichi? ¿Dónde está Chichi? Basta, basta. No me falte el respeto. Es Chichi. Chichi con acento en la segunda I. Déjeme decirle y es nombre francés. ¿Bien? Tome una encuesta. Ahora dígame. ¿Qué? Ya que nuestros hijos se van a casar, me imagino que su hija dejará de trabajar. ¿Perdón? Mi hija va a dejar de trabajar. O sea que ella estudió y sacó toda una profesión por gusto para meterse en la cocina y en la casa a lavar y cocinar. ¡No, mi hijita! Estás equivocadísima. Mi hija no va a dejar de trabajar. A ver, un momento. ¿Y quién va a atender a mi hijo? No sé. Él lleva una bien especial. Tiene que ser su hija. Por favor. ¿Quién le va a cocinar? Pues que aprenda a cocinar. Para eso es muy moderno. Mi hija también trabaja y ella no se va a meter en una casa a cocinar y a lavar. A ver, un momento. Mi hijo come especial. Por ejemplo, él es intolerante al gluten y a la lactosa. ¿Qué? Sí. Intolerante al gluten y a la lactosa. ¿Me escuchó? A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Explícame. ¿Qué es lo que no come? Él no come nada derivado del pan, esas harinas, ni tampoco productos que vengan derivados de la leche. Dios mío. Cinco mil años comiendo pan, tomando leche de vaca para que ahora sean intolerantes al gluten y a la lactosa. A de preciosos lo que piden. Dios mío. Mira, tú déjalo en mi casa. Una semana. Yo le doy una guatita, una cazuela, un canto de pata y ese muchacho se le solucionan todos los problemas. No, no, no. A mí me dejará algo. Pobre mi hijo, Dios mío. Lo van a matar de hambre. Se me se va a morir. Se me se va. Se me se va. Se me se va a morir. Ah, sí. Vamos a morir. A mí no me convengo, ¿no? Ya mi hija me dijo que a ti te encantan ser finiendo ataques para llamar la atención. Así que si quieres, vengas a coger tú mismo. ¡Ah, Lugias! Qué mucha chica, ¿no? ¿Cómo hablas? Ya te sanaste de uno. Ya me recuperé, sí. Pero gracias a mí, no a usted. Yo por eso quería que se casara con su ex. ¡Ah! Su exnovia, Estefanía. ¡Ah, qué linda chica! De familia. Sí. Familia tradicional. Religiosa. Linda muchacha. Bien mosquita muerta la muchacha esa. ¿Qué dice? Una linda niña, modosita. Súper educada. Muy bien. Una niña de bien. Y además, menor que mi hijo. A ver, a ver. Espérate, espérate. La niña de bien, modosita, tosida, educada, dejó tirado a tu hijo y se largó con el chofer porque se quedó muy engrupida. ¿Verdad? Es el que no lo engrupé. Bueno, a mí no me consta, le voy diciendo. Pero eso sí, era menor que mi hijo. Tú dices por mi hija, ¿verdad? O sea, mi hija es un año, un año mayor. Y eso a esa edad no se nota. ¿Qué vas a decir? Mire, pero es que no se usa así. Realmente, en una pareja, la mujer debe ser menor que el hombre. Siempre, toda la vida ha sido así o no. Siempre. Es que, usted sabe, las mujeres maduramos un poquito más rápido. Y bueno, y si no se cuidan, acabarían como usted. ¿Cómo que acabarían como yo? Un poquito acabada. No, pues, habló el feto. Mira, tú y yo tenemos la misma edad, ¿ah? Pero no parece. ¿No se ha visto en el espejo? Yo puedo parecer su hermana menor. O su hija. Bueno, ya, exageré un poco ya. Fue a parecer su hermana, ¿no? Porque, ¿saben qué? Yo me cuido, me cuido. Me pongo un poquito de plasma, un poquito de colágeno, por aquí, por acá. La manga gástrica es lo que te hace falta. No sé. Mira, yo no entiendo para qué gastan tanta plata ustedes, las niñas, haciéndose eso. A mí mi abuela me enseñó que lo que uno hace es lavarse la cara con agüita y jabón de rosa. Eso sí, ¿ah? Ah, y eso también es cierto. Tomar sus vitaminas. Todas las naturales. Yo aquí tengo mi ácido fólico, mi vitamina E. ¡Ah, y cierto! Una vez en la semana mando a ver barrito de bilcabamba. Buenísimo para la carga. Y aquí tengo, miren. ¿Y eso? ¿Esto? Sí, esto. Es una cartera, no notas. Me imagino que lo dejaré acá, ¿verdad? ¿Eres loca? Sí. No, esto lo voy a llevar a la iglesia porque... Perdón. Ay, no, 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 no. ¿Qué vas de ahí? Pero si la traves negra, mira, que combina. Calle, calle, calle. No me digan que va a llevar eso a la iglesia. ¿Va a entrar con eso? Mira, escúcheme bien. No, 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 no. Es que no la escucho. No puede ser. Sobre mi catáver. A mí me estoy en mi catáver. Con eso no hay una iglesia. A mí me estoy en mi catáver. Escúchame. Yo le dije a la comadre Conchita que yo le iba a llevar bocaditos de la fiesta porque tú no la quisiste invitar. Que ya no se recibe. Entonces aquí, si me entran, pues todos los bocaditos. Un momento. Usted va a ir a una boda. No a una fiesta infantil. No te van a romper la piñata. Y tiene que recoger los caramelos. Por favor. Deja esa cartera. Deja esa cartera. Mira, ya sé que no voy a una fiesta infantil. Si yo fuera una fiesta infantil, lo que yo hago a una funda plástica porque ahí se meten los caramelos de la piñata. Y no voy a dejar la cartera porque yo hago lo que a mí me da la gana y voy a entrar con esta cartera en la iglesia, quieras o no quieras. Déjame decir una cosa que no lo voy a permitir. Así que me da la cartera. No, no, no. Me da la cartera. Cuidado. Está bien. Cera. Ya, no voy a llevar la cartera si me hace feliz. Ahí está. Ay, gracias. ¿Quieren a ver? Porque a mi hija dice que a ti te encanta empinar el codo, así que no te doy para que me caiga. Se pasa de bocuna su hija, ¿verdad? Oiga, usted sabía jalar los pelos bastante duros. Mmm, me voy a provocar. Ay, bueno. Ahora dígame una cosa. ¿Qué? Está bastante malito. Yo quería saber, este, ¿dónde es que van a vivir? No, ¿dónde va a vivir usted? Eso. ¿Dónde va a vivir usted? Ahora que se casa su hija, no diría que va a vivir sola ahí en esa casa. ¿Por qué no se muda? Yo no voy a vivir sola, que no te ha dicho tu hijo. Ella se va a ir a vivir conmigo. Perdón. ¿Que ellos se van a vivir conmigo? No, 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 no. No puede ser porque mi hijo tiene su casa, es decir, la casa de sus padres. Por si no se ha enterado, una gran mansión con jardines, piscina, jacuzzi, gym. Y muchas empleadas. Sí, 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 empleadas. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que atiendan a mi hijo, ya que su hija no quiere atenderlo. Y es una vaga. ¿Por eso? Pues se va a ir a vivir en mi casa. ¿Por qué? Porque yo les hice un cuartito al lado, ahí al lado, con entrada independiente. Y todo está cerquita, la cocina, la sala y el comedor. No tienen ni que caminar mucho en mi casa. Eso es una suite, así tú le llamas, ¿no? Suite. Una suite, todo junto. La única suite que conoce mi hijo es la del Monumental. Pues lo siento mucho. ¿Eso es conmigo? No lo puedo creer. No, no, no. ¿A una suite, sí? No lo puedo creer que se vayan a vivir allá. Yo no voy a permitir, sobre mi cadáver, que mi hijo se va a vivir a Sauces. A ver, a ver, yo quiero aclararte solo una cosa. Que no es cualquier Sauces. Es Sauces 1 y ese es el más niñado. Entonces, se van a ir a vivir conmigo. Punto. Punto para la suegra de Sauces. Está bien, está bien. Si mi hijo ha elegido esto, seguramente obligado por la futura esposa. Como lo habrá amenazado. Ay, pobre mi hijo va a terminar. Flaco, desnutrido. Pobrecito, sin tanta atención. La que siempre ha tenido. Ay, por Dios. Para que sepa, a él le gusta su ropita bien bonita, bien planchadita. La raya del pantalón. Bien hecha, bien rectita. Claro. Cosa que usted no sabe, ¿no? Porque, bueno, nunca he tenido esposo ni marido. ¿Sabes qué? Sí, es verdad. No he tenido esposo ni marido, pero... Una dada harta candela. Levantaba polvo, yo en mi época. Polvo. Polvo es lo que hay en Sauces. Es increíble cantidad de polvo que hay. ¿Cómo va a vivir ahí? Él es alérgico. Oye, yo no sé cómo tuviste un hijo. Eres bien ignorante. Me estoy refiriendo a otro tipo de polvo. Estoy hablando de sexo. Niña, de sexo. ¿Qué? ¿Tú no hablas de sexo? ¿Con quién? Ay, no me digas. ¿Tú no le has enseñado nada de sexo a tu hijo? Yo a mi hija le tengo enseñado todo. Yo le expliqué cosa por cosa, todo para que esté enterada. ¿No le hablas de sexo a tu hijo? A ver, un momento. Yo no tengo por qué hablar de sexo con mi hijo. No, las madres no hablan de sexo con sus hijos. Eso lo hace el padre. Mi hijo ya debe de haber hablado con él. Me imagino, claro que sí. Ay, si tu marido habló con su hijo de sexo, mi hija está fregada. Vas a cambiar la buquina. Ay, mire, además no creo que es mi bebé. Ay, mire, 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 mire. Mi hija es mi bebé. Ella tiene 30 años, por Dios. Y yo me imagino que ya con mi hija te hubiera tenido cositas. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Su hija es virgen? Ay, no. No, te juro que no entiendo cómo has tenido un hijo. ¿Quién se casa ahora virgen? A ver, dime. Bueno, una chica de casa, una chica de viejo como yo, por ejemplo. Mi hija me contó que no coincide la fecha en que te casaste con la que tuviste a tu hijo. Porque si fuera así, tú eres la primera mujer que tenía un hijo de 4 meses y que pesaba 10 libras. Y si usted se comió el sándwich antes de recreo, no me va a engañar. Primeramente, su hija es muy abradora. Y segundo, ¿no cree en los milagros? A ver, ya, 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 eso fue un milagro, ya. Está bien. A ver, dime. A ver, dime otro. Yo creo que nuestros hijos tienen que estar esperando, ¿no? Sí, 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 mejor que esto. Y ya, vamos, porque no quiero, por Dios, que estropee el matrimonio de mi hija. Yo quiero verla casarse. ¿Perdón? No lo voy a estropear, ¿ya? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Que yo no lo estropee. ¿Quién fue la que nos estropeó? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Te acuerdas cuando íbamos a entrar a la iglesia y me empezaste a balar el pelo así? Ah, como ahorita, aquí. Ah, yo, yo, yo no fui. Bueno, ya, sí, fui. Pero eso fue entre las dos, nadie lo veía. Ah, no nos estropee, entonces. Bueno. Ah, bueno, ya. Un momento. Una pregunta. ¿Quién la lleva? ¿A quién? ¿A su hija? ¿A dónde? ¡Al altar! Yo, pues. ¿Perdón? A ver, un momento. Escuché mal, escuché mal. A ver, reacciona, reacciona, por favor, chichi, reacciona. ¿Quién va a llevar a su hija a la tarde? ¿Yo? No, 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 no. La costumbre es que el padre la lleve y... Ah, es cierto, no hay padre, no hay padre. Lo había olvidado, lo había olvidado, disculpa. Bueno, el abuelito. El tío. El primo. Bueno, un sobrino. Bueno, uno lejano, tampoco, no. Este, ¿y el vecino? Ay, su machuchito. No, le tengo machuchito. Bueno, bueno, alguien tiene que llevarla. Ah, la voy a llevar yo y punto. Mire, le propongo algo. ¿Qué tal si lo lleva el socio de mi marido? La lleva así, él puede entrar a su hija. Mira, quiero que te quede claro eso. Yo voy a llevar a mi hija. Y tú haz con tu hijo lo que te dé la gana, ¿está claro? No la va a llevar ningún socio ni nada. La voy a llevar yo. Que para eso me saqué el aire, está criándola. Ay, es que eso no se estira, no lo sabe. Mira, yo esto ya lo hablé con Ari. Perdón. Te lo hablé con Al. Al. ¿Qué Al? Tu marido. Alfonso. Un momentito, un momentito. Primero. A ver, ¿por qué dice Al? Solamente yo le digo Al. ¿Ah? Y no me lo dos. ¿Desde cuándo hablan a mis espaldas? ¿Qué no te ha dicho? Ay, sí, Al y yo nos conocíamos hace años. Éramos compañeros de la universidad. Del mismo curso, la misma carrera. Escuché bien. Estudiaron juntos. Sí. Y de la misma universidad. Una pregunta. ¿Cómo le decían a usted en la universidad? Bueno, yo me llamo Sarita, pero Al me decía Tita. 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 Tita, la mosquita muertita. La zorrita de loja. ¿Qué te pasa? Cuidado con la universidad. ¿Sabes qué? Andojo, no, espérate. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Loco! Oye, tú estás loca, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Mejor te voy a dar una pastilla para que te calmes y te pueda explicar todo. A mí nadie me dice zorra, ¿ah? Eso fue lo que me dijo. Mira, toma. Bienvenido. Es que había una zorra que lo seguía. ¡Cállate! Entonces, toma, sigue espinando el yodo, que es lo que te gusta. Y leí, leí, entonces tú le das a otra. Ya, a ver. ¿Qué pinta tienes? Y... Te voy a dar las mechas. Se me sale el barro, así que mejor te calmes. A ver, ya, te voy a explicar. Es verdad que Al y yo tuvimos una relación cuando estamos en la universidad. No sonría cuando hable de Al, ¿ok? Porque hace seria cuando hable de Al. Y diga Alfonso, ya no está en la universidad. Está bien. Ubíquese. Alfonso y yo tuvimos una relación cuando estuvimos en la universidad. Pero tú no existías. No tenías nada contigo. Y lo que no fue en tu año no te hace daño. Sí existía. Sí existía. Porque nuestros padres, desde antes de que naciéramos, ya habían hablado para que Al y yo seamos esposos en el futuro. Ay, no, pues. Y esto es telenovela de los ochenta. ¿Ah? ¿Qué pasa? Un momento. Boda no puede haber. Boda no puede haber. No, no. Ay, no, no. No puede ser. Sí. Es culebrón venezolano. Ay, no puedo creerlo. A ver, usted tiene una hija que es un año mayor que mi hijo. Eso quiere decir... ¿Qué? Que mi hijo es hermano de su hija. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Ay, no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está? No me quiten el acento. No, no, no. Toma. Toma, toma, toma. Está loca. Está loca. No puede haber boda. ¡Cállate! No puede haber boda. A ver, sigue bebiendo. Sigue bebiendo. Mira, a ver. Cálmate, cálmate. No vas a creer que yo voy a leer. Que si son hermanos, se casen. No son hermanos. ¿Cómo tú también? Ay. Acá estoy. Yo tuve mi hija como otro hombre. Sino que como no funcionó, entonces no me casé. Y no era de Al. La verdad es que Al y yo sí lo intentamos. Claro, será que lo odio. Alfonso, Alfonso. Ah, disculpa. Alfonso y yo sí lo intentamos algunas veces. Pero ese pajarito nunca voló. Eso habrá sido como usted. Porque mi al, mi al en la cama siempre fue un león. Ay, qué pastilla me dio. ¿Qué? Ay, mi cabeza. Mi cabeza. ¿Qué te pasó? Ay, mi cabeza da vueltas. Da vueltas mi cabeza. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá. ¿Qué fue lo que me dio? No, no, cálmate. Ay, ¡ay! ¡Viva los novios! Ay, no, 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 no. No, 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 no. Eso sí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Vamos a ningún lado. Ay, Dios mío. A ver, chichi, chichi. ¡Cálmate los novios! Chichi, chichi, cálmate, chichi. Eso. Eso. Es la patita chiché Ay Dios mío, no sé qué patrilla Ay Dios mío, quiero que me equivoque Mira, mira por Dios Hasta que te sientas mejor Ay Dios mío, me vas a matar Amor, esa voz ¿Qué? Gardenia Gardenia Asunción Es mi nombre No es muy fino ese nombre, oye Y vivo, bueno, vivía El Durán No, pero hay agua, ni hay No, y hay mucho polvo Yo sabía, cuando tú me das el pelo Y eres salada en el barrio Todavía niñada Claro, ahora entiendo, ¿y por qué decías chichí los partes? Ay, mierda, me cansé de no ver No diga que los uso Ay, amigüis No, 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 no A ver, a ver Quiero que pares ahí un momento Amigüis, no A mí no me dicen ni amigüis, ni amigas, nada Amigüis Tranquila No somos amigas Espérate, espérate Calimente Espérate, espérate No, mi amor, no No, no Yo te aviso después No, todavía no termino Yo te llamo Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, Luchito Yo te aviso Ay, amigüis Ese es tu machuchín No me digas a mí Tu machuchín Tu machuchín Ella tiene un machuchín No, cállate, cállate, cállate No es mi machuchín Es mi higre Pero ya, ese no es el punto Ya, ese no es el punto Ay, no Ahora le cogí la depresiva Tú tienes tigre Yo solamente tengo un gato Yo te dije Yo te dije Que el cosa no ha funcionado bien Yo no sé cómo te hubiera un higro Dile, dile A tu machuchín Que me consiga un machuchín a mí Amigüis No, espérate, espérate No me digas a mí, güis Por favor, no me digas a mí, güis Escúchame Tú no puedes tener machuchín Porque estás casado ¿Está claro? Ya, así que tienes que hacer Todo con tu marido Pero claro ¿Quién va a querer Hacer algo contigo también? No es esa cara de amargada Que tiene, ¿ah? Todo, parece un militar Por ahí gritando Y peleando con todo el mundo Por eso es decir Que tu hijo se quiere A vivir conmigo, ¿ah? Yo también Me voy a vivir contigo No, no, no No, no No, no Chichiche 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 Pata Pata Jajaja Eso es Petita, petita Eso ya Te vas a calmar Mira, tú no puedes Ir a vivir conmigo Nunca No vas a ir a vivir conmigo Nunca Y no llores No, no, no No, cállate Cálmate Cálmate Mira, mira Ya no lloro Te voy a dar un consejo, ¿ok? Para que tu gatito se convierte en un león. Lo que vas a hacer la siguiente vez es comprarte una pijama sexy. Muy sexy. Vas a dejar de reunirte con esas viejas locas con las que te reúnes a tomar el té y te vas a quedar en tu casa. Le vas a decir a la servidumbre que se vaya de vacaciones ese día y tú vas a esperar a tu marido, a tu gatito, y lo vas a perseguir por toda la casa hasta que ese hombre se convierta en un león. ¡Guau! ¡Eso es! ¿Está claro? ¡Eso es! ¡Me gusta la idea! ¡A mi hija! Ahora sí. ¿Me sientes mejor? Sí. Ya. Tenemos que ir. Te vas a portar, te vas a quedar al lado mío y te vas a portar bien y vamos allí al matrimonio. ¿Sí? Sí. Ya, papá. Venme conmigo. Pero falta una cosa. ¿Qué cosa? No hablamos de la Navidad. ¿Dónde vamos a pasar Navidad? También los niños. ¿En mi casa? No, no, no. En mi casa. No, en mi casa. Tradición en mi casa es los viancicos. Cantamos viancicos, los mismos todos los años. Le rezamos al niño, cantamos al pie del árbol, cenamos a las doce, prendemos focas artificiales y nos vamos a dormir. Pasará en mi casa. Y si quieres traer a tu machuchillo. No, 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 no. Ya, está bien, está bien, está bien. Ya. Navidad pasa bien en tu casa. Ya. Año nuevo es la mía. Ay, no, 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 no. Año nuevo es tradición. Irnos de crucero. Y ahí no te puedo llevar ni a ti, ni a tu machuchillo. Ellos van a pasar año nuevo conmigo, ¿está claro? O si no, le digo a tu marido que te encanta empinar el codo. Pensaba si pasamos distinto. Mira, nosotros podemos en el año viejo, le damos palo primero. Palo, 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 para que el próximo año nos vaya bien. Porque el año no ha ido mal. Después lo quemamos. Y después todos los vecinos de la cuadra nos venimos en el parque a comer chancho. ¿Viste? Esa es mi tradición. Así que ellos, si quieres ver, van a pasar año nuevo conmigo. No, 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 no quiero que me den palo. ¿Sabes qué? Prefiero irme del crucero. No, no quiero el crucero que lo manda a mí. Ya, estamos de acuerdo. Pobrecito, mi hijo. Vámonos. Ay, vamos. Sí, tenemos que ir porque, ¿sabes qué? Pobrecito, no se pueden casar si nosotros, imagínate que no estemos en la foto, después cuando tengamos nietos, van a decir, ¿dónde está mi abuelita Gardena que no sale en esta foto? Perdón, mi abuelita Chichi. Eso es, hay algo que te tengo que decir. ¿Qué? ¡No voy a hacer abuelas ya! Mi hija también se comió y se comió el sándwich antes del recreo. Perdón, perdón, perdón. ¿Se puede saber por qué tú sabes que vamos a hacer abuelas? ¿Quién te lo dijo? Mi hija. Yo no te dejaste porque eres una amarillada. Es por eso que me va a tomar el barrio. Pero no importa, vamos a hacer abuelas, celebremos. Ay, porque siempre soy la última en enterarme de todo. ¿No importa? Bueno, no importa, voy a ser abuela y que me diga Chichi. Ay, no, a mí que me diga abuela, abuela Sarita. ¿Ya? Ay, por el nieto. Por el pequeño juvenal. ¿Perdón? ¿Juvenal? Así se iba a llamar mi nieto. Mi hija me dijo que cuando tenía su primer hijo le iba a poner el nombre de su abuelo y su abuelo se llamaba Juvenal. Un momento, un momento, un momento, un momento. Hola, mi amor, Juvenal. ¿Qué? Un momento. Ningún nieto mío se va a llamar Juvenal porque ningún familiar, ningún antepasado se ha llamado Juvenal en la familia. Mi Dios me permita. Ni te brinco nada. Escúchame bien. Mira, mi nieto va a llevar el nombre de su abuelo Alfonso Ernesto. Ay, Dios mío. Estas se ríen de ver ese nombre que le creen. No, 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 escúchame. Mi nieto se va a llamar Juvenal con su abuelo. No, se va a llamar Alfonso Ernesto porque Juvenal no combina con nada. No me importa si combina o no combina. Se va a llamar Juvenal porque así me lo prometió mi hija. Se va a llamar Alfonso Ernesto, he dicho, y así se va a llamar. Escúchame bien, no lo voy a permitir. Sobre el cadáver que le van a poner ese nombre. Ay, pues entonces veremos si cumples la palabra y es sobre tu cadáver porque se va a llamar Juvenal. No me provoque. Se va a llamar Juvenal. No me provoque. Mira, que está en el sábado. Le quito las extensiones. ¿Ya están listas? ¿Ah? ¿Ya están listas? Ay, sí, hijito, ya, ya salimos. Ya salimos, estamos terminando con la arreglar. Alfonso Ernesto, Alfonso Ernesto, Alfonso Ernesto, Alfonso Ernesto, Alfonso Ernesto, Alfonso Ernesto, Alfonso Ernesto. Gracias. Queríamos presentarle esta comedia que... ¿Otra vez? ¿Por qué a ti te he invitado antes? ¿Por qué a mi nombre? No me entiendo. porque tú no estás aquí, te estás recorriendo el país y no hay cómo encontrar quiero agradecer por supuesto a Gabriel a todo el personal que ha estado trabajando con nosotros a Andrés Otero que es nuestro asistente técnico y la voz en voz gracias a Andrés para mí siempre realmente, realmente un placer trabajar con esta mujer y tremenda actriz Prisca Mustamaguchi pero también si es cierto que realmente es una buena panel para trabajar, ya van dos horas que estamos juntas y esperamos que haya muchas más, Ruth Cuello estamos a tu disposición si quieren saber preguntar algo vida personal no estamos aquí el machuchín ¿cómo se llama el machuchín? nosotros cuando estábamos creando la idea yo quería hablar sobre las madres sobre las madres de los novios y entonces empezamos a poner en papel qué le pasa a las madres o sea, cuáles son los conflictos que tienen entonces sacamos el de la fiesta el de los nietos el de los nombres y cómo se meten o pretenden meterse en una relación que es de dos en la que ellas no tienen nada que ver después de eso como ustedes notan Prisca tiene una viscómica increíble o sea, ella dice dos frases y te cagas de risa aunque esté hablando de cosas serias entonces yo quería aprovechar mucho esa viscómica de Prisca ya que además cada vez que hacemos cada vez nos sale distinta porque cada vez se le ocurre algo más aquí en el escenario entonces es eso aprovechar las fortalezas que teníamos cada una de nosotras como actriz bueno, sí la verdad fuimos haciéndolo poco a poco y tratábamos de sacar todo como dice aquí Ruth todos esos conflictos que siempre pasan entre las suegras sobre todo las que vienen a Navidad es la típica es la típica que dónde van a pasar Navidad y es la pareja la que siempre lleva la de perder porque no, el año pasado pasamos con tu madre ahora tampoco con mi madre entonces ellos son los que tienen que turnarse de un lado a otro porque cada uno quiere pasar Navidad en su casa y pocas veces coinciden en traer a las dos suegras a la misma casa entonces tantas cosas que pasan y también los nombres de la familia y hay muchos puntos más que bueno ya no no los hemos tocado pregúntate pregúntate yo sí yo uno de mis hijos yo tengo dos hijos el uno vive en Argentina es actor también y ya ya tiene tiene pareja entonces yo sí tengo una nuera sí soy suegra pero estoy a distancia así que no le hago la misma no le hago la misma yo hasta en eso soy buena no yo todavía no pero las enamoras que ha tenido mi hijo yo he sido súper buena no sé cómo seré pues habrá que preguntarle a la nuera esta es una aversión uno nunca sabe yo creo que las heras no la hacen a propósito ¿no? es verdad porque ni cuenta se da de que jode en este caso realmente casi siempre es la mamá de la novia la que quiere dominarlo todo ¿no? siempre es la que gana en todo pero acá bueno no verdad ahí pregúntale ahí está no tú lo sabes perfectamente es la segunda vez que estoy viendo de haciendo de suegra y del mismo tipo de suegra no no la otra señorita linda del mismo tipo de suegra entonces ahí está tu suegra es como ella si yo tuviera una hija tendría que decir lo mismo eso le exigiría que diga lo mismo de mí una consulta la obra la obra es de idea propia es tuya ¿cierto? sí la siguiente pregunta es ¿cuál es el director acá? ¿cómo funciona? ¿cómo fue el rol? ¿cómo comenzó a desarrollar? bueno es un proceso un poco largo la idea era mía ya entonces empecé a escaletearla con quien la escribió en primera instancia porque ha sufrido algunos cambios que era Maluyo Oliva entonces Maluyo hizo una primera versión de esta obra para micro o sea duraba 12-15 minutos después de eso cuando ya estaba escrita ya estaba escrita ya entregada con mi idea yo ahí me ajusté con Prisca y ahí le cambiamos creo yo que el 50-60% en orden en ideas y otras cosas que se iban ocurriendo entonces lo que quedó como la estructura y había cosas que como tenemos más o menos la misma edad y más o menos usted ya tiene un hijo varón yo tengo dos hijos entonces como que conocemos bastante ya como cuál es el comportamiento y uno se conoce y también sabe cómo reaccionaría uno en ciertos casos entonces ahí fuimos adaptándola y realmente la adaptamos las dos y después de eso bueno ya la montamos y empezamos a ponerle como esas cositas para hacerla como más ágil nominan a la noche no sé y soy Lucía tal vez porque está bien estructurada decir Laura como que da en revés como que ay qué pasó los miedos o sea en el punto que no puede suceder en ella con esa rivalidad que luego se hace como complicidad y de pronto quién sabe son amigas al final amigas muchísimas gracias excelente bueno quién sabe de repente puede haber una segunda parte ya cuando este Alfonso Ernesto crezca y tenga un muñequito grinch que se llame Juvenal déjale yo me delato y le pongo Juvenal en el registro civil ya fue de Saucer buenas noches bueno quiero felicitarlas es nuestra primera vez que veo una obra acá en Puebla y bueno me alegra que haya sido esta para recordar a un amigo Maya y a mi suegra igualita ¿cuál es tu mamá y cuál es tu suegra? mi mamá como la mamá del novio y yo tengo que hacerle ahí está me quiso arruinarme mi matrimonio ahí está eso es lo que hay en esta obra una cosa tan cotidiana tan que uno lo puede vivir lo puede palpar o incluso si eres soltero si eres soltero dice mi mamá se parece a esa y si me casara fuera una suegra como esta de aquí o como esta de acá y lo quería manejar un poco en comedia para no plantear que los problemas cotidianos de estas dos mujeres son tan fuertes que no pueden ser sobrellevados o sea son verdaderos solo están manejados en otro tono ¿cómo hacían descubriendo estas macetas de teatro y la verdad que están relacionadas a la química técnica? yo realmente antes de televisión hice las tablas o sea nací del teatro y no fue un proceso así muy difícil pasar de tablas a las cámaras y no, no, no y la química aquí con la compañera ya la estamos disfrutando mucho porque también hay otra obra que tenemos de micro que nos fue muy bien y la verdad es que nos adaptamos fácilmente una a la otra ¿no? ella comienza a a a brotar a sacar todas sus ideas porque es súper creativa también ella tiene mucha experiencia en dirección entonces ya comienza a ver desde afuera ya mira qué tal es entonces y ya entonces yo también ahí le aporto algo y ahí entonces cuando hay mucha mucha química somos actrices básicamente actrices entonces uno no es no actriz de teatro o de televisión sino que no es actor entonces según donde le toque trabajar le toque trabajar en teatro a veces en televisión creo que los actores a veces algunos que nacen en la televisión y otros nacemos en el teatro y vamos a la televisión y otros que nacen en la televisión y a veces hacen teatro si me preguntas a mí yo disfruto mucho más el teatro porque es una experiencia única si ahorita diéramos otra función y estuviera el mismo público seguramente aquí sería diferente y ustedes la sentirían diferente o sea el mismo texto pero quizás capen la energía la energía de nosotros la energía del público porque es una simbiosis entonces lo que el público nos va a sentir hace que nosotros aquí es como si la energía creciera ya entonces no es por las risas es por una cuestión energética global que ustedes emanan entonces como hoy día hoy día fue un público no teníamos no sabíamos cómo nos iba a ir no sabíamos si iba a venir mucha gente si iba a venir poca gente que prefería ver otro tipo de teatro o quería ver una comedia etcétera entonces empezamos a sentir sus risas y no solamente por las risas sino su aceptación entonces fue como mucho más relajada entonces es una experiencia única única esta obra nosotros la hicimos en versión corta en noviembre en sábado y la teníamos ahí guardada entonces después la quisimos reestructurar hacia la más larga pues la trajimos acá y ahora nos la han pedido en Manta nos la han pedido en la Casa de la Cultura y nos la han pedido en Guayarte en Guayarte nos la han pedido que todavía estemos pensando porque la quieren no para Poco y Arte sino para los espacios abiertos entonces habría que adaptar algunas cosas para que funcione una obra que es para espacios cerrados en espacios abiertos no es tan fácil como ok voy allá y la hago y con micro ya está sino que hay que adaptarla porque el público significa que ahí tendríamos que tener participación con el público para lograr captar su atención es como otro formato sí habría que volver a adaptarla para un formato de espacios abiertos ya a ver si les interesa también a ustedes formarla en ese así es no sé si nos interesa hacerla así a mí me interesa salir por ejemplo ahorita Manta quizás el próximo año a principio de año nos vayamos a Machala y llevarla así porque yo creo que se está haciendo bastante acá teatro aunque sea comedia el viernes por si acaso perdón el comercial pero el viernes tenemos función de esta y de somos hola soy tu vagina tercera edad que la hacemos ella y yo también ella es mi vagina tengo una vagina grande no no es fácil no es fácil tener ese papel ese rol es muy difícil ¿qué es lo que te dice la teoría respecto a este tipo de temas? ¿qué es lo que te dice porque es un tema popular ¿verdad? es un tema que le pasa a todo el mundo ¿qué es lo que te dice la teoría para la construcción de esta obra? bueno de manera básica para tú tener una obra teatral tienes que tener un antecedente un conflicto y un desenlace primero ¿no? una vez que tienes eso ves los personajes que van a intervenir y el lugar donde lo vas a desarrollarse entonces ha cambiado mucho la dramaturgia no en conceptos sino digamos que en forma porque ahora tú cuentas la historia de modos distintos o sea ya no es tan estructurado como esto que te digo antecedente conflicto y desenlace a veces cuenta esta misma historia y la cuento desde la mitad o la cuento desde el final hacia atrás ha cambiado mucho en la medida que el público ha ido creciendo y ha ido aceptando que no tiene que ser tan comida las historias y también yo creo que a medida el público ha ido creciendo estamos nosotros los actores haciendo más obras cotidianas algo que tenga un contacto directo que no sea tan complicado no porque el público no lo pueda entender sino para que haya una conexión mejor una cosa cotidiana para que se sientan identificados y lo disfruten de esa forma a veces cogemos problemas que a uno le agobian y uno lo ve así en el escenario de forma muy locosa pero de todas maneras es cierto no deja de ser sí claro entonces yo creo que eso es más el estilo que la forma respecto a la teoría y también es importante los personajes si uno tiene bien claros los personajes ya ahí se enriquece muchísimo la obra porque sabe cómo va a reaccionar qué conflictos va a tener todo enriquece muchísimo tener bien claros los personajes gracias quiero que se veas un gran aplauso un gran aplauso que se vea un gran aplauso que se vea que se vea la teoría que se vea la teoría que se vea